porque tú no no porque tú me estaba hablando de una manera que yo no estaba entendiendo ay voy a sacar esa ropa para el sol y abrir la ventana todas señores me levanto un chintal de hoy tengo que seguir lavando morir la ventana ya son las nueve y media vamos a preparar el chary uuuh que bulla suena por allá está ay 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 tengo que ponerle tape a la lucecita se están despegando ay que oscuridad vamos a abrir toda esa ventana para que entre no hay que comprar un de por la mañana a ver el chocolate con galleta mucha chocolate 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 ¿tú quieres díganme dios? toma amor te lo voy a sacar la bolita de malagueta saca las galletitas de ahí arriba esas galletitas son integrales son buenas son buenas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, señores. Son las 11 y 20 de la mañana. Ya nos levantamos haciendo un rico chocolate. Anoche recibimos el año en la iglesia y por aquí estamos. No le muestro mi rostro porque esta que está aquí está en demanda. Miren, estoy haciendo chocolate. Creo que le voy a poner otra tablita. Vamos a echarle la. Vamos a ponerle especias. Rico de chocolate. Y vamos a freír empanada. Miren que. Delicioso chocolate. Delicioso chocolate. Le estoy aquí en ropa de dormir. Haces que mis amantes de hogar nos tenemos colita. Y Dylan por aquí está. Ajustado en la alfobrita. Bebiéndose la lechita. Ya se amaneció la casita ya. Luz es prendida. Disfrutando lo último de nuestros bombillitos. Saben que aquí lo quitamos después del 6 de enero. Lo vamos a quitar. Mientras tanto lo vamos a desquitar un poquito más. Ya después de Reyes. Pues lo quitamos. Miren a Dylan ahí. Dylan ya mañana cumple sus 4 añitos. Dylan nació el día 2 de enero. Y mi niña cumpleaños el día 4 de enero. Voy a estar preparando una pasta para las cenas de esta noche. Porque hoy nosotros nos está llevando muy tarde. Además que no levantamos tarde. Y dije bueno. Voy a preparar una pasta por ahí. Le voy a presentar un poquitico. No le presenté del todo. Porque realmente ya el proceso estaba muy muy adelantado. Y la carne de res que le estoy echando ahora. Ya la tenía cocinada en la nevera. Desde ayer 31 de. Ayer 31. Ayer estábamos. Sábado 31. Entonces ya lo tenía ahí preparado. Y nada. Entonces dije déjame. Sábado 31 no. Domingo 31. Y dije déjame ponerlo aquí. Y ya será la pasta. Ahora le voy a echar una salsa de chamele que estuve preparando. Para que le dé un poquito más jugosidad a la pasta. Y ahorita le voy a estar revolviendo todo. Y lo voy a estar echando en un paile. Y luego le voy a estar poniendo quesito por arriba. Y después lo llevaremos al horno. Verán que rica va a estar quedando. Esta rica pasta. Espero que la puedan hacer. Pero más adelante les daré toda la receta. Paso por paso. Vamos a esperar un día hacerla un día con ustedes. Paso a paso desde cero. Para que ustedes la puedan hacer en sus hogares. Paso. Paso. esta pasta queda muy rica de esta manera realmente queda muy rica y después de haber de llevarlo no queda súper 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 rica da mucho deseo de comerlo verdad que les recomiendo que lo hagan así para que sus niños puedan comerlo y también su familia es muy rico comerlo así bueno obviamente si le gustan las carnes si le gusta la carne es rico y el queso también y 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 miren mis amantes de lugar la pasta quedó muy muy deliciosa y este poquito estuvo quedando o sea que comimos tanto que solamente quedé este poquito y por aquí tengo un bocadito en el plato que me lo voy a estar comiendo ya para culminar está muy deliciosa de verdad que sí en el lugar de dylan y el refresco para ese café y dylan cumpleaños el día 4 se toca a ti está muy buena la pasta y ustedes creo que yo no lo había saludado vamos a perder la rucecita ya no queda poco con ella vamos a encenderla para eso es como gente bailando y adentro ay no, la tuya, la tuya ay la dañaron la maraquita y entonces ay mis amantes de lugar, aquí estamos ya son las 7, ya son las 7 yo creo que no dañaron, ay mire fresco dañaron la maraquita estos chicos esa fue en el el otro día cuando fuimos a a la blue lo compramos y después yo quería un camión de basura porque a mi me gusta tanto y dylan lo rompió, quería un camión de basura pero después decidió coger el equipo de música y como quiera lo rompieron y después yo elegí lo que tu elegiste el camión de basura el camión de basura y la herramienta y la herramienta y la herramienta entonces al final te quedaste con con la cosa de música el eligió 3 cuidado ese que te va a dar un golpe con la mesa mami, no levante la cabeza eso es el pollo tu elegiste primero mami, tu le enseñaste a la jeta linda a la jeta linda que Eurikito la lleva ah, el me esta diciendo que le enseña a ustedes que limpiaron allá afuera la jardinera y el le estaba ayudando hoy me dice de que dile a la gente linda que limpiaron la hierba ay dios mio mis amantes de lugar estoy muerta de la risa porque mi oposo ve unos unos personajes muy cómicos son la, como que se llaman ellos Marta y Pipe soy doña Marta y Pipe ellos son de Facebook y entonces el hombre come mucho él se come una ponchera llena de arroz una poncherita de esa llena de arroz y el de que supuestamente esta dieta entonces va pero en realidad el se lo come no es de que para hacer para hacer no es para hacer de que de que nada o sea que el come de verdad entonces va un muchacho que es quien lo graba a ellos y en realidad ellos cocinan como para 20 gente y son dos la esposa y el esposo porque no tienen hijo yo creo entonces me posó vino y me mostró me posó vino y me estaba enseñando el episodio de hoy y cuando lo veo muerta de la risa yo voy a ver si le consigo el videito para dejárselo por ahí escúchalo escúchalo la esposa y el esposa y el esposa Mami, yo tengo que quedar aquí Ah, no tienes que quedar en el medio, espérate No, espérate, miren cómo es, espérate Vamos a arreglarlo, yo adelante Dios y Dios y aquí Y tú atrás y tú le chiquito Vamos Tuvo buenos juegos, pero lo único malo era que Dylan le estaba arrancando el vestido a Dios Cuando me puse yo a revisar el clip que grabé Cuando veo que yo a Dylan, pero tú le estás rompiendo el vestido a Dios Dice el hijo, yo no, eso no ha permitido Porque él la jalaba como por atrás Y así marchando así atrás de Dios No, hombre Bueno, mis amantes, este lugar, después de una buena llenura Yo creo que ya se me bajó hasta la llenura Ahora voy a fregar, después de jugar un poquito con los niños Nos vemos ahorita Bye ¿Eh? ¿Qué? ¿La fila? No, mami, ahorita porque yo voy a fregar, dice Dios y vamos a jugar otra vez la fila Ahorita, miren, se me botó un refresco en el piso La suerte fue que ya yo lo sequé Y el vaso estaba ahí, lo recogí Señores, disfrutando un poquito de lo que queda de los bombillitos Porque pronto ya hay que quitarlo Yo creo que el 6 de enero, después de 6, lo que estaremos quitando No, 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 no ¡Gracias!